Hola, buenas tardes. Bienvenidos a la usina, bienvenidos a esta sala de cámara y a una noche muy especial que estábamos esperando. Estábamos esperando para reencontrarnos con la obra de un compositor y la obra de este compositor con grandes poetas. Yo leo aquí una serie de títulos y esos títulos nos remiten a una época inolvidable que fue la década del 40 y del 50. Y esta noche este homenaje al maestro Armando Pontier, este homenaje que cae justamente en el centenario de su nacimiento, es también un homenaje a todos los de aquella generación que con una edad de 15, 20, 25 años, venían desde otras partes a Buenos Aires, desde otros lugares de la provincia de Buenos Aires a la ciudad, a la calle Corrientes, con sueños, con ganas de triunfar, con ganas de ver su nombre en las marquesinas y su orquesta, tal y su orquesta. Y así lo hizo el maestro Armando Pontier. Cuando con esa cofradía de músicos y de poetas comenzaron a armar una maravillosa época, que esta noche vamos a recordar a través de la voz de Luis Filippelli. Esta noche es un homenaje al compositor y a los poetas que lo acompañaron, es un homenaje al esfuerzo y al trabajo, porque esto se hace con talento, pero también todos los días pensando en el respeto hacia el público. Y para el Festival de Tango de la Ciudad, para esta usina que recibe permanentemente a los artistas, esta noche también es un gran honor que nos acompañe la familia del maestro Armando Pontier. Su compañera, su esposa, su hija, su nieta y su bisnieto. ¿Es así? Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Cuando el maestro Luis Filippelli me contó la idea, fue como reencontrarse con estos títulos maravillosos que suenan permanentemente en las grabaciones de aquella época y que hoy van a tener como protagonistas al cuarteto gran tango que dirige el maestro Oscar de Lía. Quizás como decía el maestro Horacio Ferrer, con lo último que se canta es con la garganta. porque hay otras cosas que tienen que ver con el canto y la interpretación. De esto sabe y mucho el maestro Luis Filippelli. ¡Gracias! 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 Seda dulce de tus trenzas, luna en sombra de tu piel y de tu ausencia. Trenzas que me ataron en el yugo de tu amor, yugo casi blanco de tu risa y de tu voz. Fina, cariina de mi rutina, me encontré tu corazón en una esquina, trenzas de color de mate amargo que endulzaron mi letargo gris. ¿A dónde fue tu amor de flor silvestre? ¿A dónde, a dónde fue después de amarte? Tal vez mi corazón tenía que perderte y así mi soledad se agranda por buscarte. Y estoy llorando así, cansado de llorar, trenzado a tu vivir, con trenzas de ansiedad sin ti, porque tendré que amar y al fin partir. Pena, vieja angustia de mi pena, frase trunca de tu voz que me encadena, de pena que me llena de palabras sin rencor, llama que te llama con la llama del amor. Trenzas, seda dulce de tus trenzas, luna en sombra de tu piel y de tu ausencia, trenzas nudo a toros de cuero crudo que me ataron a tu mudo. Adiós, ¿a dónde fue tu amor de flor silvestre? ¿A dónde, a dónde, a dónde fue después de amarte? Tal vez mi corazón tenía que perderte Y así mi soledad se agranda por buscarte Y estoy llorando así, cansado de llorar He trenzado a tu vivir con trenzas de ansiedad sin ti Porque tendré que amar y al fin Para ti Corazón, no le hagas caso No te amargues por su ausencia Que no vale ni la pena Vamos, vamos ¿Para qué? ¿Para qué vas a tomarlo así? Si no se lo merece Corazón, no le hagas caso Que aún se puede ser feliz ¿Qué importa si al fin de cuentas su desvío Nos mostró que no tenía ni franquesa ni cariño? ¿Acaso es mejor que así haya sido? Por eso, aunque duele ser golpeado corazón ¿Qué nos importa si todavía no está la vida? La esperanza es una amiga Que nos presta la ilusión Corazón, no, no le hagas caso Que a la vuelta de una esquina Otros sueños nos convidan Vamos, vamos No te amargues porque al fin su amor Fue solo flor de un día Corazón, no le hagas caso Que es inútil tu dolor ¿Qué importa si al fin de cuentas su desvío Nos mostró que no tenía ni franquesa ni cariño? ¿Acaso es mejor que así haya sido? Por eso, aunque duele ser golpeado corazón ¿Qué nos importa si todavía no está la vida? La esperanza es una amiga Que nos presta la ilusión Corazón, no, no le hagas caso Que aún se puede ser feliz Muchas gracias, muy buenas noches Muy poco queda por agregar después lo que dijo Gabriel Simplemente para mí es un honor Estar homenajeando Para mí a uno de los mejores compositores Que escuché Conjuntamente con muchos más Pero uno de mis preferidos Y sobre todo porque siempre digo que tuvo La gran habilidad De encontrar los poetas Entonces el gusto es doble También quiero decirles el honor que siento De que haya cuatro monstruos Atrás Por esas cosas de la vida Atrás Pero que están conmigo en este proyecto Y que dirigen maestro Oscar de Lía en piano Sergio Rivas En contrabajo Horacio Romo Bandoneón Y el enorme placer Del maestro Rafael Gintoli En violín Anoche Mi amor Anoche Te vi Pasar Sin dolor Con otro querer Y ser feliz Tras ese escaparate de cristal Dorada de metal Y rubia Tu coche que pasó me salpicó Su noche de fangal Y lluvia Anoche Mi amor Anoche Te vi Que pálida tenés Tu tes marfil Por más que esté a tus pies La vida vil Envuelto en su visón Me presintió Me presintió Temblando de ansiedad Tu corazón Yo estaba en el cordón Desesperado Nublada la razón Nublada la razón Anoche Anoche tal vez La noche La noche Anoche Anoche Mi amor Anoche Anoche Te vi Yo estaba en el cordón Desesperado Nublada la razón Nublada la razón Deshilachado Deshilachado Que pálida tenés Tu tes marfil Que extraña Que extraña Y que febril Tu parides Des quartz Desplazado Margo ha vuelto a la ciudad con el tango más amargo Su cansancio fue tan largo que el cansancio pudo más Varias noches del ayer se hizo grillo hasta la aurora Pero nunca como ahora, tanto y tanto hasta volver ¿Qué pretende? ¿A dónde va? Con el tango más amargo, si ha llorado tanto margo Que dan ganas de llorar Ayer pensó que hoy, y hoy no es posible La vida puede más que la esperanza París Era oscura y cantaba su canto feliz Sin pensar, pobrecita, aquel viejo París Se alimenta con el breve, fin brutal de una magnolia entre la nieve Después, otra vez Buenos Aires Y margo otra vez Sin canción y sin fe Hoy me hablaron de rodar Y yo dije a las alturas Margo siempre fue más pura Que la luna sobre el mar Ella tuvo que llorar Sin llanto lo que llora Pero nunca como ahora, tanto y tanto hasta sangrar Los amigos que no están Son el son del tango amargo Que ha llorado tanto amargo Que dan ganas De llorar No estás Te busco Y ya no estás Espina De la espera Que lastima Más y más Gritar Tu nombre enamorado Desear Tus labios despintados Como luego de besarlos No estás No estás Te busco Te busco Y ya no estás Qué largas son las horas Ahora Que no estás Qué ganas de encontrarte Después de tantas noches Qué ganas de abrazarte Qué falta Qué falta que me haces Si vieras Qué ternura Que tengo para darte Capaz de hacer un mundo Y dártelo después Entonces Si te encuentro Seremos nuevamente Desesperadamente Los dos Para los dos Qué ganas de encontrarte Qué ganas de encontrarte Capaz de hacer un mundo Capaz de hacer un mundo Y dártelo después Entonces Si te encuentro Seremos nuevamente Desesperadamente Los dos Para los dos Yo tuve una breve relación Con el maestro Armando Pontier Y tengo un arreglo Que gracias a Oscar de Lía Se pudo adaptar Para hacer esta noche Otra vez Como en un sueño Volverán Tus veinte años Juventud Viejo milagro Repetido Repetido Y Y no gastado Solo amor Tengo y te ofrezco Nada más Pero ya sobra Si hasta el mar Se vuelve manso Cuando al fin La arena de la playa besa Ya verás Si te regalo Si te regalo el sol Que luz Ya verás Que amigos son el cielo Y tú Vamos No te importa Ni lo pienses Que las aguas Bajo el puente Cuando pasan Ya no vuelven Tan feliz Ser de repente Tan feliz Y vivir Con un motivo De vivir Ven Dame la mano Y caminemos Queda cerca el horizonte Y hay apuro por llegar Ya verás Ya verás Si te regalo el sol Que luz Ya verás Que amigos Que amigos Son el cielo Y tú Vamos No te importa Ni lo pienses Que las aguas Bajo el puente Cuando pasan Ya no vuelven Tan feliz Ser de repente Tan feliz Y vivir Con un motivo De vivir Ven Dame la mano Y caminemos Queda cerca el horizonte Y hay apuro por llegar Ven Dame la mano Y caminemos Queda cerca el horizonte Y hay apuro por llegar ¡Gracias! Nos habían suicidado Los errores del pasado Corazón Y la tía rama seca Como late en la muñeca Mi reloj Y gritábamos unidos Lo terrible del olvido Sin perdón Con la muda voz Del yeso Sin la gracia De otro beso Ni la suerte De otro error Y anduvimos Sin auroras Suicidados Pero ahora Por milagro Regresó Y otra vez Corazón Te han herido Pero amar Es vivir otra vez Y hoy he visto Que en los árboles Hay nidos Y noté que en mi ventana Hay un clavel Para que Recordar Las tristezas Presentir Y dudar Para que Si es amor Corazón Y regresa Hay que darse al amor Como ayer Como ayer Sabes bien que mi locura Fue quererla sin mesura Ni control Y si al fin ella ordenara Que te mate Te matara Corazón Para que gritar Ahora que la duda Me devora Para que Si la tengo aquí a mi lado Y la quiero demasiado Demasiado más que hacer Y nos ha resucitado Porque Dios sabe el pasado Y el milagro Pudo ser Y otra vez Corazón Te han herido Pero amar Es de vivir Otra vez Y hoy he visto Que en los árboles Hay nidos Y noté que en mi ventana Hay un clavel Para que Recordar Las tristezas Presentir Y dudar Para que Si es amor Corazón Y regresa Y quedarse al amor Como ayer Y nos vamos con Este bellísimo tema Que se llama Tabaco Tu voz Surgió de las sombras Como un lejano reproche Tu voz Que llora y me nombra Mientras más aún se asombran Los fantasmas de esta noche Están Mis ojos cerrados Por el terror Del silencio Mi corazón Desgarrado Porque no me he perdonado Todo el mal Que te cause Más Más Muchísimo más Extraña mis manos Tus manos amantes Más Muchísimo más Me aturgo al saberte Tan cerca y tan distante Y mientras Y mientras fumo Forma en humo Tu figura Y en el aroma Del tabaco Tu fragancia Me conversa de instancia De tu olvido Y mi locura Tú Que vives feliz Tal vez Tal vez esta noche Te acuerdes de mí Parece un sueño De angustias Del que despierto Temblando Y están tiradas Y mustias Las violetas De esta angustia Y mis ojos Soy yo santo Los pobres Siguen cerrados Por el terror Del silencio Mi corazón Desgarrado Porque no me he perdonado Todo el mal Que te cause Y más Muchísimo más Extraña mis manos Tus manos Tus amantes Más Muchísimo más Me aturdo Al saberte Tan cerca Y tan distante Y mientras Fumo Forma en humo Tu figura Y en el aroma Del tabaco Tu fragancia Me conversa de instancia De tu olvido Y mi locura Tú Donde vives feliz Tal vez esta noche Te acuerdes de mí Te acuerdes de mí Te acuerdes de mí ¡Gracias! Y en cada pensamiento te encuentro cada día He querido engañar mis sentimientos Mostrando indiferencia, limando tu recuerdo He tratado con vana indiferencia De ahogar mi corazón y mi conciencia Y esta noche que lloro tu recuerdo Comprendo que no puedo callar al corazón Cada día te extraño más Y en mi afán te nombro Cada día te extraño más A pesar de todo Cada día que pasa con cruel insistencia Tu imagen se agranda, se agranda y se aleja Y sé, y sé que es muy tarde ya Que he quedado solo Solo a solas con mi propio error Y te extraño más He rodado al azar por cien caminos Buscando inútilmente perderte en el olvido He querido engañar mis sentimientos Y siento que es mentira que me ata tu recuerdo He tratado de ahogar con firme anhelo El grito de este amor que es mi secreto Y esta noche que lloro Y esta noche que lloro tu recuerdo Y esta noche que lloro tu recuerdo Comprendo que no puedo callar al corazón Cada día te extraño más Y en mi afán te nombro Cada día te extraño más A pesar de todo Cada día que pasa con cruel insistencia Tu imagen se agranda, se agranda y se aleja Y sé que es muy tarde ya Que he quedado solo Solo a solas con mi propio error Y te extraño más Muchas gracias a todos Muchas gracias Para cantarle al amor No se precisa experiencia Se forma un hito entre dos Y lo demás va sin letra Que al empezar la milonga Bien criolla y bien porteña Para cantarle al amor Que solo siento por ella Ella es triste como un tango Ella tiene gusto a menta Y es sensible como el lazo Que me anuda a su tristeza Ella es como el mate amargo Bien criolla y bien porteña Que se acorde en la guitarra Que milonga, milonguera La canción que la esperanza El amor hace canción Para cantarle al amor No se precisa experiencia Hay que ser hombre de honor Y lo demás no interesa Que al terminar la milonga Bien criolla y bien porteña Para cantarle al amor Yo canto de esta manera Muchas gracias a todos En serio El aplauso para los maestros Ella es triste como un tango Ella tiene gusto a menta Y es sensible como el lazo Que me anuda a su tristeza Ella es como el mate amargo Bien criolla y bien porteña Que se acorde en la guitarra Que milonga, milonguera La canción que la esperanza Que el amor hace canción Para cantarle al amor Yo canto Yo canto De esta manera Ella es como el marino Que loDJ Que loDJ Gracias. Gracias.